Gobierno Municipal entregó vivienda a la señora María Ignacia Velázquez Hurtado, de cinco que serían entregadas en la Comunidad de Aguascalientes, jurisdicción de la ciudad de Ubicalpa, departamento de Chontales. Aquí en Aguascalientes se entregaron cinco protagonistas, fueron las que salieron beneficiadas con el proyecto de vivienda a través de Imbur, la alcaldía, y los protagonistas que ponen otra parte. Esta es la última que ya estamos entregando, y ya habíamos entregado cuatro primeramente, y esta es la que hacía falta, hoy venimos, ¿verdad? Con mucha alegría, haciendo ya lo que nuestro buen gobierno nacional viene dando a través de los proyectos para el beneficio de la familia. De esta manera el gobierno local y central gestiona y ejecuta proyectos de beneficios para las familias más necesitadas del municipio. Pobre nunca podrá construir esta casita, aunque sea pequeña, ¿verdad? Pero no la podrá construir. Este es un beneficio grande que obtiene la familia. Ahora esta misma muchacha, Ignacia, los demás cuatro, los otros cuatro beneficiarios que están más para allá, hoy está dando por culminado esto, ¿verdad? Hoy es la quinta casa que está inaugurada aquí. Las llaves fueron entregadas por la vicealcaldesa de Ubicalpa. Con este proyecto continúa restituyendo los derechos a las familias. Feliz y contento porque este es un milagro que yo no me lo esperaba, un milagro hecho realidad por parte de nuestro gobierno, ¿verdad? Que siempre está con nuestro pueblo, con las personas campesinas, más que todo, nos miran y no nos dejan atrás. En Chontales, María Auxiliadora, La Compermudez, Crónica TN8.